FENTANZA FUCAI FENTANZA Que vibren los seis vientos y que retoce un acordeón A esta gaucha profesión le ponemos el alma entera De raza campera es esta danza nativa Que en mi linda Santa Fe sembraran un día Y florecieran dulces melodías cual canto del zorsal Hechizando con su encanto la tierra de Juan de Garay Un paisano suelta un zapucay Bajo este cielo divino Costumbre campera de mi pueblo Santa Fe Sino ¡Gracias!